Hablando de protestas, ayer padres de familia y estudiantes del Colegio México Nuevo, ubicado en Lomas de Angelópolis, se manifestaron afuera de este plantel. Exigen la destitución de la directora general Liliana Herrera Corona y de la contadora Blanca Chanés, a quienes acusan de malos manejos en la institución y de haber despedido de manera injustificada a varios maestros, entre ellos al profesor Juan Carlos Santiago Fajardo, conocido como COBI, quien se desempeñaba como coordinador del área de actividades extracurriculares de esta escuela que ve en pantalla. Aparte de que las cosas las están haciendo escondidas, a nosotros no nos comunican nada de manera oficial y por eso es que estamos aquí protestando y queremos al profesor COBI de regreso. Han sido muchas las salidas de muchos maestros. Ahorita mi hijo sacaron a su maestra de inglés, nos dieron un argumento. Yo creí como padre de familia y confié en el colegio y en la directora en que iban a tomar la mejor decisión. Hasta ahorita llevan más de un mes y no tienen maestro de inglés. Ante este conflicto, la directora del plantel, Liliana Herrera, informó a los padres de familia que será el 8 de abril, una vez que terminen las vacaciones, cuando haya una reunión con ellos para resolver las dudas e inquietudes que tengan en torno a las medidas que tomó la institución educativa. Gracias.